Ambas autoridades acordaron la proyección de planes de cooperación entre ambas instituciones Asunción, el director general de Migraciones, Julián Vega, recibió esta mañana la visita oficial de la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, S.N.A.B.I.C.O., Karina Gómez Narváez. Ambas autoridades acordaron la proyección de planes de cooperación entre ambas instituciones que redunden en beneficio de la gestión de los dos organismos. La Dirección General de Migraciones es la institución encargada de registrar y controlar el movimiento migratorio producido en las zonas fronterizas del país y verificar la existencia de residentes irregulares en el territorio. Igualmente, se encarga de otorgar la residencia paraguaya a los ciudadanos extranjeros que llegan con ánimo de erradicación. Además, es responsable de la elaboración y actualización de la política migratoria nacional. Por su parte, la S.N.A.B.I.C.O. es una institución creada por la Ley Enegrado 5.876, promulgada en septiembre de 2017, que tiene como objetivo administrar y disponer sobre los bienes que fueron incautados y comisados en los diferentes procesos penales. Comentarios Dirección General de Migraciones S.N.A.B.I.C.O. 2018-0824 Lina Benítez